Papito Rodríguez nos servirá hoy para cerrar el día de hoy. Dice, para Pacheco un show bien grande y una casa. Aquí lo tenemos, ¿eh? Se ve que él utilizó un papel de su papá para hacer el dibujo y su papá pues se lo dio encantado de la vida. ¿Y saben por qué? Porque los papás son aquellas personas que más desean que nosotros nos demos cuenta de que nos quieren mucho. Aunque algunas veces ustedes vean que papá o mamá los regañan un ratito por alguna cosa no es por el mero hecho de regañar. Lo hacen porque de esta manera ustedes comprendan que lo que estaban haciendo no estaba bien hecho porque ellos son los que más los quieren a todos ustedes. Bueno, con este dibujito aquí, bien claro está, de Pepito Rodríguez que lo firmó aquí nos despediremos con la esperanza de que no se olviden de esperarnos mañana. Si Dios quiere, a la hora de Cine Recreo. Hasta mañana. Guapa Televisión presentó Cine Recreo con Pacheco.